Es absolutamente indignante, y lo voy a decir porque con Bildu no se puede pactar nada, con Bildu Batasuna. Pero pactar con Bildu Batasuna, algo que tiene que ver con la Guardia Civil, es un insulto a la Guardia Civil, al resto de los españoles, un insulto. Mire, los que señalaban, los que decían, los que apuntaban, los que disparaban, volaron autobuses llenos de jóvenes guardias civiles, volaron casas cuartel de la Guardia Civil con niños dentro, hicieron pancartas trampa para asesinar a guardias civiles. Y ustedes, a esos que han aplaudido, que han disfrutado, que no han condenado, que siguen diciendo que mereció la pena, ustedes les dicen, les dan la llave para que abandonen Navarra. Eso es una inignidad, eso es hacer política de miserables, eso es haber pasado todas las líneas, eso es una vergüenza, una afrenta para el conjunto de los españoles. Dieron su vida por España, por la libertad y porque estemos todos aquí. Y ustedes, como les pagan, diciendo que Bildu les pueda... Bienvenidos una semana más al Mundo al Rojo, el programa que cuenta lo que otros callan. Y si nos están viendo en estos instantes, que sepan que están en contacto con la resistencia, con esa resistencia que jamás se pondrá de rodillas ante el marxismo cultural, porque aquí solo nos ponemos de rodillas ante el todopoderoso. Ya lo han visto ustedes, una vergüenza, una indignidad. Sí, están pasando día sí y día también todas las líneas rojas. Sánchez tapa un escándalo con otro aún mayor. Y aquí la sociedad española está tragando lo integral. Amigos, lo que está pasando no tiene nombre. Lo decía este gran diputado. Hemos perdido la guerra contra ETA. Después de que las fuerzas de seguridad de Estado vencieran a los terroristas, han llegado los políticos, les han puesto una bombona de su hijo en los teletarras y han hecho que ETA esté consiguiendo más cosas en estos instantes, el brazo político de ETA, lógicamente Bildu, que cuando mataban. 50 de años de lucha contra el terror. 50 de años luchando por la dignidad de España. Y llega Pedro Sánchez y en estos tres años no solo está escupiendo a la cara a todas las víctimas, sino que está humillando a un país llamado España. Un auténtico escándalo. Si hubiera un mínimo de dignidad, en estos instantes se presentaba una moción de censura. Si hubiera un mínimo de dignidad, tendríamos que ir todos a la calle. Por cierto, mañana manifestación en la cual tienen que ir todos ustedes. Pero lo que está pasando en este país no tiene nombre. El brazo político, los amigos, los que aplaudían cuando ETA mataba, son los que gobiernan ahora mismo este país. Ahora mismo ETA está consiguiendo más logros políticos que cuando nos asesinaba a los españoles. Porque, amigos, a esta gente que mataba a ETA, los mataba no porque fueran guardias civiles, ni policías, ni periodistas, no, los mataban porque eran españoles. Porque así es, el odio del nacionalismo vasco mataba porque éramos españoles. En el programa de hoy, pues veremos muchísimas cosas. Atención, se está preparando una denuncia penal contra Pedro Sánchez y hay ya unos informes que están haciendo temblar a Moncloa. Lo vamos a ver a lo largo del programa. También veremos cómo lloraba Irene Montero. Estos comunistas que tiran piedras, que atacan al contrario, que insultan, que agreden, cuando se les dicen las cosas a las caras, que es un partido que hace leyes, que favorece a los violadores, ojo, se ponen a llorar, y encima van de víctimas. Pero yo voy a decir una cosa. Es verdad, es verdad. La señora Toscano puede que, bueno, dijera algo que despistara el debate. Pero, amigos, no dijo nada que no fuera verdad. La señora Montero está donde está por el solo hecho de haber compartido el hecho con el señor Iglesias. Si no, esa señora, en su vida, ni en sus mejores sueños, ni en sus sueños más húmedos, sería ministra de ningún gobierno de España. Y ahí están los resultados de las leyes que hace. Las leyes que favorece a los violadores. Las leyes, amigos, que perjudica a la sociedad. Los comentarios donde afirma que los mayores de edad pueden tener relaciones sexuales con los menores. Haciendo apología de pedazas. No se entiende, no se entiende lo de esta señora. Ahora sí, ha lanzado un victimismo absurdo. También vamos a estar hoy con uno de los cantantes más polémicos. Con el cantante de Santa Flo, que va a estar hoy aquí en directo en El Mundo al Rojo. Porque hoy, amigos, tenemos un auténtico programón. De esos programas que no se pueden ir, no se pueden levantar. Porque, como siempre digo, ¿ustedes están preparados para empezar la rebelión? Pues acompáñame, que empezamos la rebelión con los mejores. Y con nosotros estará el gran Roberto Centeno. También, junto a Santiago, Milán del Bosch. Ahí tenemos a Don Roberto, no era el primero, sino el segundo. Pero Don Roberto siempre es unipresente. Ahí tenemos al gran José Antonio Vera, la voz elegante de la televisión española. Junto a él, al señor Olacazzi, que viene de nuevo aquí al Mundo al Rojo. Y nuestro querido amigo Petit, que nos va a hablar, atención, de esa denuncia que ha puesto Bolsonaro ante el Tribunal Supremo de Brasil para impugnar las elecciones. Porque, ojo, está esperando incluso el gobierno, el ejército brasileño, según algunas noticias, órdenes, para detener a ese juez comunista del Tribunal Supremo que ha hecho de la selección de Brasil un auténtico calvario para los seguidores de Bolsonaro. Brasil está al rojo, más rojo que nunca. La situación brasileña, y hoy hablaremos de ella, lo comentaremos, está en una situación increíble, que ningún medio de comunicación está aumentando. Por cierto, luego también hablaremos cómo Zelensky financiaba por medio de las criptomonedas a Joe Biden. No se lo pierdan. Esto es un auténtico bombazo informativo que todos ustedes tienen que saber. Recordarles que nos pueden ver en la TDT de Madrid, en la frecuencia 48 de Madrid y 23 de Valencia. También nos pueden ver en redes sociales, en Distrito Televisión, en YouTube. Está aquí un fuerte abrazo para nuestra querida Mari Carmen y todos sus guerreros. Ahí lo tienen en pantalla, en Distrito TV, en YouTube. Pueden ver todos los programas de la cadera cuando quieran y como quieran. También nos pueden ver en Patreon, en Patreon barra Distrito TV, donde tendrán programas exclusivos de la cadena. Recordarles que nos pueden mandar todos los mensajes que quieran al teléfono de WhatsApp. Ahí lo tienen. Si ustedes quieren información esta de la cadena, pueden escribir al 669-728673. Y además también pueden mandar todos los mensajes que quieran al mismo teléfono. Y como no, siempre les digo que ya no hay excusa para no ver Distrito TV porque con todos los sistemas y toda la tecnología que hay ahora mismo nos pueden ver desde cualquier lugar del mundo. Si ustedes tienen un televisor inteligente, se pueden ir a la aplicación, bajarse a la tienda y bajarse a la aplicación. Si ustedes tienen un teléfono inteligente, un anotable inteligente, exactamente lo mismo. Si no tienen un televisor inteligente, pues compren un 5TV Stick, tanto para Amazon, Google como Xiaomi. Y para todos los amigos de Hispanoamérica y de Norteamérica, pues nos pueden ver a través de Roku. De Roku, de la gran plataforma Roku. Y vamos a empezar, vamos a empezar amigos, porque lo que pasa en España es una auténtica aberración. Es increíble. Se están quejando ahora mucha gente de que pegar la nueva ley de protección animal, pues va a penar con más tiempo, con una pena mayor, cuando se dé una patada a un perro que cuando se dé una patada a una mujer. Y toda la gente se está echando las manos a la cabeza. Es una aberración legislativa. Efectivamente, estamos ante una auténtica diarrea legislativa de dimensiones estratosféricas, en todos los sentidos. Estamos viendo que, por ejemplo, matar a la cría de un lince, pues está más penado que matar a un niño en el vientre de su madre. Esto es lo que pasa cuando una civilización se deshumaniza. Cuando una civilización, pues en vez de proteger al ser humano, empieza a proteger primero a los salvajes, a los que no son ni casi humanos, y sobre todo a los animales por encima del ser humano. La realidad es que nuestra sociedad se está volviendo loca y en España, pues vamos a pasos agigantados. ¿Por qué? Porque una sociedad, amigos, que olvida a aquellos que dieron la vida por su país, a aquellos que murieron por España, es una sociedad podrida. Es una sociedad acabada. Es una sociedad sin futuro. Y cuando sale Otegi y se burla de Sánchez y dice que no habrá gobierno sin el apoyo de quienes queremos marcharnos de España, o sea, sin el apoyo de los que quieren destruir España, pues, lógicamente, estamos ante una sociedad que está al límite de su existencia. Porque lo que está pasando aquí es lo mismo que pasó en 1808. El pueblo español ha sido traicionado por sus políticos. Pero el problema ya no es que Sánchez sea un corrupto, que Sánchez sea un traidor. No, 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 no. Señores, es que la dejación de funciones, la traición y el conjunto de dejación de funciones está instalada en el conjunto de la sociedad. Vemos lo que pasa con el Parlamento, con esos políticos paniaguados, esos políticos que son los palmeros del jefe de turno. Vemos lo que pasa con el Consejo General de Poder Judicial, con los jueces, con la sociedad civil que prácticamente no existe, y lo que existe son sindicatos que son tentáculos de partidos políticos o asociaciones de partidos políticos. La verdad es que nuestra sociedad está acabada. Si se está permitiendo que los asesinos de nuestros héroes, de aquellos que murieron por España, estén a la calle, que no estén cumpliendo sus penas, que haya prácticamente 400 asesinatos de la banda terrorista ETA sin investigar, que Pedro Sánchez esté sacando a la Guardia Civil y poniéndose de rodillas día sí día también ante el brazo político de aquellos que mataban españoles por el solo hecho de ser españoles, si todo eso está pasando en este país y se está soportando con una asquerosa normalidad, lógicamente tengo que decir que la sociedad española o está dormida, o está podrida, o está acabada. Ya, amigos, no puede hacer Sánchez. Más cosas, más cosas para que se esté aguantando como se está aguantando. Creo que se han pasado ya todos los límites. Si ustedes soportan lo que está haciendo vender a España días y día también, creo que la situación tiene los días contados. No se lo digo así, porque es que cada día lo que hace Pedro Sánchez es peor que lo del día anterior. Es que lo que viene ahora es el referéndum de Cataluña, el referéndum de las Vascongadas, el referéndum de Galicia cuando ganen los partidos independentistas y la ultraizquierda. Es que viene todo eso. Es que detrás de todo este cúmulo de circunstancias, de ataques, de traiciones, de vulneración de la ley viene todo eso. Pero, sin embargo, amigos, la Esquerra Republicana ha renunciado al tema de la malversación. Eso sí, a cambio de un referéndum pactado. Un referéndum, lógicamente, que sería ilegal. Aunque el Gobierno de España lo permita, porque la Constitución no le permite al Gobierno de España dejar hacer ningún referéndum. Eso para empezar. Pero, ¿se acuerdan cuando el señor Iglesias decía que Ana Botella, por cierto, con una formación infinitamente mayor que Irene Montero, que es una pobre de tuercebotas a su lado, era alcaldesa de Madrid porque era la mujer del señor Aznar? El señor Iglesias. ¿Por qué la señora Montero es ministra de Igualdad? ¿Hubiera tenido alguna posibilidad Irene Montero, ese ministro de Igualdad, si no hubiera compartido el hecho con usted? Pregúnteselo. Se lo pregunto a la señora Montero. Pero, claro, la señora Montero, cada vez que se le pregunta, cada vez que se le ataca, dice que es insoportable la violencia política. Es patético, amigos. Es patético que luego salgan todos los partidos y todos los medios de comunicación a tapar a este personaje siniestro donde los haya. Un personaje que hace apología de la pederastia. Un personaje que hace una ley que beneficia a los violadores, que está sacando as puertas a los violadores a la calle. Un personaje que no tiene ni idea de legislar y dice que la culpa de los jueces que son machistas. Pero, ¿qué broma macabra es esta? Y aquí, la sociedad poeril y esta sociedad que parece borreguil, sobre todo los medios de comunicación, todos a una siguiendo a este personaje y diciendo que, hombre, es un espectáculo lamentable lo que pasa en el Congreso. Lamentable, amigos, es que una mujer violada vea cómo sale a la calle aquel que le violó repetidamente. Lamentable que esa mujer tenga que ver como por una inecta, por una inútil, ese violador pueda violarle de nuevo. O lamentable es que ese violador que sale a la calle por la reducción de penas que ha provocado con su ley infecta la señora Irene Montero pueda atacar, violar o matar a alguien. Eso es lo que es lamentable. A mí me importa a tres bledos que se ponga a llorar el conejito de Duracel. Que se vaya. Es la peor ministra que hemos tenido en la historia de España. Yo quiero políticos preparados, políticos decentes y políticos que no tengan diarreas mentales en sus cabezas y que quieren imponer una ideología sectaria inútil y perjudical para la sociedad. Y recuerden, amigos, que no les engañen esos políticos con diarreas mentales porque la verdadera libertad ¿en qué consiste? En estar bien informados. Y amigos, vamos a hablar muchísimas cosas, muchísimas cosas. Vamos a continuar y hablar muchísimas cosas porque el programa de hoy va muy cargadito. Y lo primero de todo quiero mostrarle lo que decía Cristina Almeida. Cristina Almeida que la sexta dijo que la reducción de condenas a violadores pues que está muy bien. O sea, que es muy bueno que lo que pide la sociedad es que lo importante es bajar las condenas a los violadores. O sea, que hay que defender a Aiden Montero. Da lo mismo. Si se come mañana a un niño vivo da lo mismo. Hay que defenderla. También en ustedes que este es perpento lo que dice. Escúchenlo. Diez y pico años y a lo mejor le toca salir por una mínima reducción. ¿Entiendes? Entonces, eso de que van a soltar a todos y a la arandina y al otro y a tal, pues no es la verdad. sino que están intentando y algunos les rebajarán y quiero aclarar una cosa. Las mujeres no estamos luchando porque haya más años de cárcel para los violadores. Estamos para que nos atiendan bien, nos protejan más y que no se compare la violación con el homicidio porque si tienen la misma pena nos matan. Entonces dejen ya de decir ¡Ay, van a rebajar las penas! Pues si es necesario se rebaja. Ahora mismo está prácticamente igual de pena de un homicidio que de una violación. Por eso te digo que aquí parece que rebajar las penas es un horror y es una defensa de las mujeres porque muchos en vez de violarte te matan y así ni se tienen que identificar ni nada. Es increíble, amigos. Esta señora por un bocadillo de panceta es capaz de decidir cualquier burrada. Ya está bien. Ya está bien un poco de dignidad. O sea, que hay que bajar las penas a los violadores. Que es que si no matan a las mujeres. No, oiga. A lo mejor hay que subir las penas por homicidio y subir las penas por violación. Pero justificar que cada vez haya más violadores en las calles y que eso sea un peligro para la sociedad ya es el cómodo de las cosas. Tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido Santiago Milán del Bosch. Buenas noches, don Santiago. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches. Pues nada, aquí atendiendo su llamada con muchísimo gusto. Don Santiago, ¿usted cree que bajar las penas a los violadores protege a las mujeres? Como dice nuestra querida Cristina Almeida. No, de lo que se quiere es, bueno, prevenir el delito y castigar a los culpables por el delito tan execrable como es una violación pues de luego la medida no es bajar las penas. Eso será una salida dicha en el calor de la manifestación pero de luego es totalmente contraproducente. No digo yo que sea eso querido por el legislador pero es lo que al final nos ha demostrado que ha supuesto esta reforma a través de la ley integral de libertad sexual la reforma del código penal y del artículo que tipificaba antes de forma distinta la agresión sexual y el abuso sexual y ahora de una forma conjunta imponiendo bueno pues unas penas mínimas inferiores a las que antes estaban tipificadas. Otra de las leyes que van a salir a la calle dentro de poco que se van a publicar es la famosa ley de protección o de bienestar animal dice la siguiente de noticia dice dar una patada a un perro saldrá más caro que agredir a una mujer con la nueva ley de bienestar animal otra nueva aberración jurídica o sea que pegarle una patada a una mujer sea menos penado que pegarle una patada a un perro o a un gato y estas son las que dicen que defienden a las mujeres menos mal que las defienden que si no que lo que pasaría aquí nuevamente es una muestra de la mala técnica legislativa no sé quién elabora y en qué cocina se 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 cocinan por así decirlo valga la redundancia esas leyes pero es muy llamativo que el consejo general del poder judicial haya advertido de esta tremenda locura y además por boca de una magistrada que no es precisamente del ala conservadora efectivamente hay una redacción del tipo que prevé mayor pena al castigo y a darle una patada al animal cuando esto se hace con intención de perjudicar a la a la violentada pero es evidente que no puede ser esto desde el punto de vista de la proporción que es un principio constitucional asumible y en ese sentido espero que se modifique y se retoque una cosa es evitar el maltrato animal que me sumo por supuesto y otra cosa es que lleguemos a un extremo de que demos más valor a la vida o al bienestar de un animal que a la vida o al bienestar de una persona señor Rosmín Landel Bosch quiero ponerle el siguiente vídeo que de Irene Montero que se pone prácticamente al borde de un llanto cuando le acusan de ser la ministra que saca violadores a la calle escúchelo y aquí tengo que hacer una parada obligada señora ministra libertadora de violadores no descarto que esta rebaja en las penas se haya hecho con premeditación y alevosía con premeditación y alevosía dada su alergia a tener a los asesinos a tener a los asesinos fuera de prisión pero es que también ha usado insultar a toda la judicatura hay que tenerla de cemento armado para insultar a profesionales que se han pasado años de su vida estudiando derecho y una oposición cuando el único mérito que tiene usted es haber estudiado en profundidad a Pablo Iglesias quiero solicitar que se incorpore al diario de sesiones la violencia política que se está ejerciendo en este momento en la sede de la soberanía popular para que no se borre para que después de mí no venga ninguna para que todo el mundo pueda recordar la violencia política y a quienes la ejercen y también para que se pueda saber que las feministas y las demócratas somos más y les vamos a parar los pies a esta banda de fascistas con más derechos pues ahí tenemos a Irene Montero hablando directamente de violencia política pero yo quiero recordarle lo que decía a su querido marido en Antena 3 en la sexta escúchalo hoy tengamos que hablar de Ana Botella que representa todo lo contrario a lo que han representado las mujeres valientes en la historia es la que encarna ser esposa de nombrada por sin preparación relaxing cup of café con leche y además belicista una mujer una mujer cuya única fuerza proviene de ser esposa de su marido y de los amigos de su marido el señor Milán del Bosch, estamos hablando de que la señora Irene Montero ha hecho una ley que a todas las luces es un auténtico engendro jurídico y dice que criticarla o decirle las cosas, porque son evidencias, lo que se está diciendo es violencia política cuando ellos hacían prácticamente lo mismo ¿cree que esta crítica hacia ella le va a quitar o va a escurecer verdaderamente lo que hay detrás de esta ley, que es sacar violadores a la calle? Bueno, lo que sí que se ha puesto en evidencia es que el que sea noticia lo que acaba de exponer y esas esos llantos de Irene Montero ha tapado el verdadero problema es que se trata de una ley pésima, técnicamente mala y que está propiciando que muchos agresores sexuales estén en la calle con la revisión de las condenas y además se oculta dando preponderancia a esta discusión bueno pues temas tan trascendentales como es la derogación del delito de sedición y todas las leyes que están viniendo y las que estamos haciendo referencia desde luego es sorprendente que se toman su propia medicina bueno pues se resienten porque esas manifestaciones que hicieron respecto de la mujer de José María Aznar precisamente por ser su mujer y que hizo el señor don Pablo Iglesias siendo que fue vicepresidente del gobierno Sánchez bueno pues ahora se rasguen las vestiduras por otro tipo de manifestaciones digamos que cualquier tipo de actuación desafortunada o insultante no es de recibo pero en este caso bueno ha sido una alocución hecha en el parlamento que es donde se habla se parla y precisamente el parlamento no creo que sea un ejemplo precisamente de lugar donde el vocabulario sea digno de 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 considerar estamos hartos de ver de los insultos a quien piensa lo contrario no solamente ahora como consecuencia de la ley de libertad integral integral de la libertad sexual llamando a todos los magistrados fachas con toga homófobos y demás sino también todos los insultos y escaches que ha habido y que son intolerables y que se han amparado bajo la libertad de expresión por tanto yo creo que si hay algún sitio donde la libertad de expresión debe ponerse bueno no pone sin mente dicho es respetando por supuesto la dignidad y la honorabilidad de las personas es en el parlamento y que sean ellos precisamente los que van a cerrar las vestiduras es especialmente llamativo pues don Santiago Milán del Bosch muchísimas gracias por haber estado aquí en el mundo del rojo reciba usted un fuerte abrazo muchas gracias a ustedes muy buenas noches a todos y amigos vamos a continuar porque seguimos con Podemos con Irene con el señor Pablito Pablete y como que no con Yolanda Díaz atención lo que dice esta noticia dice Yolanda Díaz se venga de Iglesias y Montero y firma un pacto que mata a Podemos atención a esta noticia que es muy buena quizás en votos esta nueva alianza no haga tanto daño político a Pablo Iglesias a Irene Montero pero lo cierto es que esta traición de Yolanda Díaz a sus compañeros de Podemos merma y mucho la moral a la formación morada ahora se lo contamos la actual vicepresidente del gobierno de Pedro Sánchez no responde a los foribundos ataques hacia su persona que parten de Iglesias fundamentalmente pero también del resto del entorno de los líderes de Podemos tal y como les ha venido contando periodista digital pero si está trabajando para consumar su venganza y recabar apoyos para que su proyecto sumar se convierta en la alternativa a la izquierda del Partido Socialista Obrero Español Díaz se ha apuntado su primera victoria en la aventura que ahora le enfrenta directamente a Podemos Alianza Verde el partido ecologista que nació en la órbita de Unidas Podemos se ha desmarcado de los de Iglesias e Irene Montero y toma posiciones por Yolanda Díaz la formación ecologista que nació tras una escisión del partido ecuo cuando éste salió con Íñigo Errejón en su proyecto inicial de Más Madrid celebró el pasado sábado 26 o a celebrar este sábado 26 lo que será su primera asamblea federal donde se elegirán a sus órganos para los próximos cuatro años y donde se aprobará el manifiesto sumar en verde un documento que va a respaldar de facto a Yolanda Díaz esta Alianza Verde es una formación que está liderada sin discurso alguno por el activismo de Juancho López de Uralde una de las voces más reconocidas y con mayor presencia en el ecologismo español después de una primera fase su lanzamiento como formación política el pasado mes de junio Alianza Verde está en pleno proceso de culminación de una segunda fase que consiste en crearse una organización regional para lograr tener implantación en todo el territorio poco a poco en semanas ha ido consolidando estructuras con representantes en distintas comunidades autónomas donde además ha colaborado con las distintas fuerzas que componen Unidas Podemos pero ha llegado la hora de la elección y los verdes parecen decididos este sábado a apartarse de los morados y concentrarse únicamente en el sumar de la vicepresidente del gobierno atención a esta noticia porque es muy importante muy importante porque ¿se acuerdan ustedes cuando Iglesias se fue del gobierno después del desastre que pasó en la Comunidad de Madrid pues llegó el señor Iglesias dimitió y dejó supuestamente a su delfín a la señora Yolanda Díez no quiso dejar a su mujer se conoce que en ese momento estaría peleada precisamente porque se había ido con la hija de Bestringe y ya eran amantes y la situación tendría que estar muy tensa en casa y dijo bueno vamos a dejar a la Yolanda Díaz que siga llevando el rebaño pero lo cierto que Yolanda Díaz tiene su propio pensamiento y está buscando su propio beneficio y no coincide exactamente con lo que propone el señor Iglesias la señora Yolanda Díaz quiere crear esa gran coalición que sustituya a Podemos un Podemos que poco a poco se va desmoronando que poco a poco estamos viendo que se está agrietando y que su cabeza visible el señor Iglesias pues lógicamente tiene muy poca credibilidad y luego pues los que ha dejado de segundo la señora Belarra y la señora Irene Montero no quiero hacer ya más comentarios no Irene querida conejito de Duracell no voy a hacer más comentarios yo creo que ver tu mirada tu mirada que yo creo que es una mirada un poco extraña yo creo que tiene algún problema pero no quiero hacer más comentarios sobre ella en definitiva que es lo que está pasando los comunistas están en pie de guerra Podemos ha sufrido un duro golpe ojo que este señor el tal Uralde era una persona clave en la fundación de Podemos y ahora le está dando un auténtico puñetazo al señor Iglesias y el señor Iglesias que está atacando Díaz y iría también a Yolanda Díaz está viendo como poco a poco sus apoyos se están yendo hacia la lideresa comunista en definitiva puede ser un jaque esto es un jaque solo falta el mate para acabar con esa pesadilla que vino de Venezuela esa pesadilla que vino de los dineros del señor Hugo Sávez esa pesadilla que ha querido implantar y quiere implantar un gobierno bolivariano en España y vamos a seguir hablando en este caso de otro miembro del gobierno porque atención que llegan muy buenas noticias en toda esta locura que estamos viviendo en todos estos momentos a veces de frustración porque vemos que se ponen denuncias vemos que parece que Sánchez va a caer que si la prima de riesgo le va a tumbar llega la señora Van der Leyen y resiste vemos que llega la pandemia hace estados de alarmas ilegales anticonstitucionales no pasa absolutamente nada que mueren miles de personas por el COVID por su falta de provisión no pasa nada que está metiendo a los amigos de la ETA en el gobierno no pasa nada que indulta a los de la guerra republicana no pasa nada que ahora quiere quitar el delito de sedición y no pasa nada en definitiva eso crea frustración en la sociedad y yo lo entiendo perfectamente a veces es difícil seguir el ritmo informativo y mantener el pulso hacia el señor Sánchez pero el pulso hay que mantenerlo el pulso hay que mantenerlo sí o sí porque somos la resistencia amigos somos los únicos que somos capaces de que esto cambie y miren que llegan buenas noticias no todos son malas escuchen la siguiente noticia dice en marcha la denuncia penal la letal carta para Sánchez que circula en el parlamento europeo dice hace unos días les damos cuenta en periodista digital de una denuncia penal presentada contra el gobierno de Pedro Sánchez la entidad denunciante la alianza de denunciantes de autoritarismo judicial anunciaba a PD que ha denunciado a los gobiernos de Pedro Sánchez por alguna de sus actuaciones delictivas desde 2018 hasta la actualidad su denuncia o sea denuncia que el consejo de ministros de Sánchez ha actuado como una banda criminal para cometer un delito continuado de prevaricación coacciones malversación falsedad documental y contra la independencia de España así como delitos de intergeneraciones y electorales explican ahora hemos conocido que la alianza denunciantes del autoritarismo judicial ha remitido un mensaje de correo electrónico a eurodiputados de varias comisiones económicas del parlamento europeo con copia de la denuncia penal contra el gobierno español y con un texto que compromete seriamente a la reputación de Sánchez compartimos la preocupación por la decadente deriva totalitaria del gobierno español aprovechando la carencia de un estado de derecho y otros sucesos internacionales bien conocidos dice esa carta igualmente compartimos la visión de que la comisión europea con su apoyo incondicional a la corrupción y al incumplimiento de las obligaciones de los gobiernos lleva años poniendo en riesgo la supervivencia del euro y de la unión europea la comisión tiene como prioridad desaumentar su poder y su presupuesto con la terrible consecuencia de acelerar la decadencia europea agradecemos que el parlamento europeo haya empezado a exigir a la comisión europea que empiece a asumir su responsabilidad en este contexto un conjunto de cinco asociaciones hemos denunciado al gobierno español actual por sus actuaciones desde el 2018 denunciamos la comisión de un delito continuado de prevaricación malversación falsedad documental y otros delitos que han perjudicado los intereses financieros de la unión europea incluyendo el valor del euro y los de sus miembros la denuncia remitida al tribunal supremo requiriendo que éste le traslado a la fiscalía europea que es la única competente para investigar los hechos junto con nosotros como acusación popular en la denuncia se solicita que el tribunal supremo ofrezca a los gobiernos europeos la posibilidad de personarse en la causa que defiende sus propios intereses y los de la unión europea además hemos informado de esta posibilidad a varios gobiernos de la unión europea a través de sus embajadas en España pues ahí tenemos amigos lo cierto que hay que felicitar a la sociedad civil y a esta organización ante esa denuncia y a esa movilización que podemos dar fe está creando un apóntico terror en Moncloa porque esta denuncia y sobre todo que llegue a parlamentarios europeos y que se empiecen a hacer eco en el parlamento europeo de todo lo que está pasando en España que es una auténtica destrucción del Estado de Derecho o sea Pedro Sánchez es una auténtica máquina demoledora del Estado de Derecho español en todos sus sentidos de abajo arriba de izquierda a derecha no hay institución o contrapoder que Sánchez no haya prostituido o quiera prostituir o está a punto de acabar con ellos por eso se habla de traición claro que es traición un delito de traición ¿cómo no va a ser traición indultar aquellos que han dado un golpe a España para destruirla? ¿cómo no va a ser traición negociar con terroristas o filoterroristas? ¿cómo no va a ser traición sacar a la Guardia Civil de Navarra? ¿cómo no va a ser traición? ¿cómo no va a ser traición negociar la ley de memoria democrática a escondidas con Bildo? ¿se acuerda cuando ellos decían que no iban a pactar con Bildu? ¿que era mentira que no habían negociado? ya no se esconden ya no se esconden algo que parecía que la sociedad española no iba a permitir ahora ya no se esconden por eso estas denuncias y cuando más denuncias se pongan contra este gobierno infecto creo que hay que felicitarlas no sabemos dónde va a llegar no sabemos lo que va a hacer el Tribunal Supremo no sabremos si otros gobiernos de Europa se van a adherir a la denuncia contra un gobierno totalitario como es el gobierno español no lo sabemos pero lo que sí sabemos es que por lo menos hay movimiento y sabemos que la resistencia continúa y mientras sólo haya uno resistiendo amigos sabremos que la lucha continuará vamos a continuar y en este caso vamos a hablar de ese conflicto internacional atención a esta noticia nada disimulado entre el rey Felipe VI y don Juan Carlos de Borbón dice Zarzuela ya confirmado o confirmó en su momento que Felipe VI estuvo en el estadio Altumama en Doha para animar a los jugadores que representan a nuestro país hay que recordar que ganó España 7-0 aunque la compañera también la reina Leticia supuestamente en desacuerdo con las terribles condiciones laborales las leyes de aquel país contra los derechos de las mujeres los homosexuales los practicantes de creencias no musulmanes y en general por la falta de libertad sociales y ciudadanas continuamente se recuerda que cuando se levantaban las instalaciones deportivas para esta competición murieron 6.500 trabajadores mal pagados y que hacían sus tareas en condiciones infrahumanas muy parecidas a la esclavitud pero este estrecho o este estreno de la sección de Luis Enrique en Doha también ha supuesto un nuevo conflicto para la Casa Real que ahora mismo está en jaque por una situación más que incómoda que puede darse o que ya se dio en el partido del mundial tal y como explica la citada publicación y se recoge en PDE quien tenía o tiene mucho interés en asistir a ese encuentro es el rey emérito Juan Carlos I que reside en Abu Dhabi la capital de Emiratos un país vecino a Catar el antiguo jefe del estado quería estar en Doha para animar a España pero según cuenta gente cercana al emérito su hijo Felipe VI le ha pedido que no vaya al partido por no considerar oportuna su presencia pública donde hay aficionados españoles el rey de España no quiere una foto con su padre hay que tener en cuenta que en estos momentos Juan Carlos I está cuestionado en un tribunal de Londres donde se juzga si tiene o no inmunidad o si puede ser juzgado presuntamente por acosar a Corina Larsen al mismo tiempo los sucesivos capítulos que se están emitiendo en el podcast de la ex amante de Juan Carlos de Borbón desvelan supuestamente un comportamiento de Don Juan Carlos poco ejemplar en todo caso la recomendación del rey a su padre de que no vaya al partido inaugural ha disgustado al antiguo monarca y no podemos descartar que acabe bueno ya podemos decir que no presione en el estadio hay una intención evidente de acción invisible o menos visible al antiguo rey al menos hasta que finalice su batalla contra la mujer por la que estuvo a punto de dejar el trono dejar también a su esposa Sofía y a su país pues ahí tenemos la noticia amigos otro duelo en la cumple entre padre e hijo y yo yo lo siento pero la verdad que tengo me cae muy bien Don Juan Carlos no ha sido condenado por nadie no hay ninguna sentencia no se le puede acusar de nada hay procesos todo el mundo tiene a la presunción de inocencia y hasta que no se muestre lo contrario Don Juan Carlos es inocente y como es inocente puede ir donde le dé la gana puede venir aquí a España que es donde tenía que estar puede ir al partido puede ir a Londres o donde quiera esto es el colmo o sea tenemos aquí a un tipo como Grillán sacando pecho o a los que han intentado dando un golpe de estado sacando pecho después de un indulto de Pedro Sánchez y ahora su majestad del rey no va a poder ir a ver un partido de fútbol porque es incómodo pues no es incómodo primero es tu padre segundo ha sido el rey de España y para bien o para mal sigue siendo rey emérito y todavía no ha cometido según los tribunales no hay ninguna sentencia que diga que don Juan Carlos primero sea un delincuente cuando haya una sentencia cambiaré mi discurso pero mientras tanto don Juan Carlos tendría que estar donde él quisiera sí o sí y ya está bien que le molesta a Pedro Sánchez que le moleste más nos molesta a la mayoría de los españoles su presencia en Moncloa porque aquí don Juan Carlos es querido y muy querido y amigos vamos a continuar y vamos a continuar dándoles a todos ustedes su mensaje ahora que llega ese macro puente donde ustedes se van a ir de vacaciones y pasan unos días súper agradables pueden estar en un spa a pie de playa en un sitio único en un sitio paradisíaco en la Costa del Sol sin salir de aquí de España porque no hay que irse al Caribe aquí en España lo tenemos Hotel Las Dunas amigos Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía y tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconectar del estrés y la monotonía del día a día fines de semana de relax estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejeunecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre Las Dunas Hotel SPAD el más exclusivo de toda la costa del Sol y amigos nos vamos a publicidad nos vamos a publicidad ahora sí que nos vamos le digo va a venir Roberto Centeno va a venir José Antonio Vera vamos a tener luego a Santa Flo que va a hablar aquí en exclusiva para aclarar muchísimas cosas que nos tiene que aclarar y vamos a hablar atención de esta noticia que dice que Macarena Olona coquetea con el ala fuerte del PP y manda cariños a Isabel Díaz a Ayuso y también vamos a hablar amigos como no vamos a hablar de lo que está pasando en la guerra de Ucrania y de esa crisis energética de esa crisis energética una estrategia planificada por círculos empresariales y políticos para desmantener las economías industriales en nombre de una distópica agenda verde todo eso después de la publicidad no se vayan porque si no nadie se lo va a contar no Seguiden